Pero Ariel Rodríguez, ¿hay aumento a los diputados, o aumento de los diputados para los diputados? Bueno, era algo que se veía venir, que se sabía después del aumento a los senadores y del frustrado aumento ya hace un par de meses a los senadores, con el escándalo a los diputados que se había armado. Ahora, finalmente, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, firmó el incremento, pese al rechazo o a la negativa que hay en Casa Rosada frente a esta posibilidad, un aumento para todos los legisladores de la Cámara Baja, los 257 que van a percibir un incremento, una mejora del 80% en sus saberes. Hay que aclarar que las dietas de los diputados están muy lejos de las que perciben los senadores con este aumento de 8 millones. Los diputados hoy están en aproximadamente 1 millón y medio de pesos, que con este aumento, que se va a otorgar en 3 tramos, en 3 cuotas, van a pasar a percibir en bruto 2 millones 200 mil pesos.